En una decisión del Tribunal Administrativo de Santander se resolvió negar las pretensiones de las demandas acumuladas en el proceso contra la credencial de la concejal Sandra Galvis Mora. La sala, presidida por la magistrada ponente Claudia Jimena Ardila Pérez, junto con las magistradas Carolina Arias Perreira y Luisa Fernanda Flores Reyes, tomó la decisión en una sesión ordinaria conforme a lo registrado en el Acta Nº 40 de 2024, en la que se establece que la concejal no violó el régimen de inhabilidades e incompatibilidades para ejercer como corporada tras lo expuesto en la demanda por los recursos públicos que su cónyuge maneja como comandante del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barranca Bermeja. El fallo del Tribunal Administrativo de Santander estipula, primero, negar las pretensiones de las demandas acumuladas de la referencia, segundo, no imponer condena en costas, tercero, archivar el expediente una vez ejecutoriada esta decisión y efectuadas las anotaciones pertinentes en el Sistema Administrativo de Gestión Judicial Samael. Fueron unos días muy duros, difíciles, porque no obstante no tenía una, sino que tenía dos demandas. Hubo una medida cautelar, dos decisiones en estos momentos. Si usted recuerda, Daniel, un caso atípico porque una magistrada daba un concepto negativo y la otra daba positivo. Eso quería decir que podía continuar y la otra decía que no. Pues en esto, para ser prudente y siempre fui respetuosa de los fallos, pues yo me mantuve a un lado. En el Consejo realmente nunca fue notificado el fallo, pero yo fui respetuosa defendiéndome lógicamente con mis abogados y fue así como pudimos también superar el tema de la medida cautelar. La decisión fue notificada y aprobada con firmas electrónicas a través del aplicativo Samael, reafirmando el compromiso del tribunal con la justicia y la transparencia.